Dicen que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Por eso le pedimos que nos mostrara cómo se ve trabajando de abogado. Después le preguntamos si podía ejercer la profesión y nos dijo esto. No tengo la capacidad de ejercer como abogado debido a que no poseo la habilidad de comprensión emocional y conocimiento práctico de las leyes. ¿Y como director de IT? No puedo tomar decisiones ni poseo comprensión emocional como los humanos. ¿Y como pasante en recursos humanos? No puedo trabajar físicamente. Solo soy un programa de computadora. Contra todos los que dicen que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Por muchos más días del trabajador. Feliz día para todos los trabajadores.